Un, dos, tres Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco muy bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Puede que no te haga falta na' Y aparentemente era Agua y de vacaciones Y felicitaciones Qué lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Y aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Qué lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Vente con él No necesito tu querer Falta na' Si te vas Que te vaya bien Puede que no te haga falta na' Que tanto olvido la pena y a ti mujer Falta na' Y así me voy Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' mafia no te haga breathe No necesito tu querer No necesito tu querer